Trabajadores del servicio transmetropolitano que transitan por el corredor Playas Parrillas Villahermosa quedaron fuera de labores el día de ayer, puesto que por órdenes de su director general no les fue otorgado vehículo para circular. En su segundo día de no labores, los empleados temen ser despedidos por los directivos del gremio. Al respecto, Esteban Joel Pérez Ortiz, operador perteneciente al sindicato de choferes similares y conexos del estado de Tabasco, menciona que todo deriva del documento al que los operadores se negaron a firmar, puesto que esto significaba la renuncia del sindicato al que pertenecen para afiliarse a otro, mismo que fue creado por directivos del gremio. Y es que precisamente para no ser despedidos por abandono de labores, el operador Pérez Ortiz y el resto de sus compañeros permanecieron en la base de transportes, puesto que refiere que en ocasiones anteriores los casos de despidos por esta causa ya se han hecho presente en compañeros conductores. Advirtió que el día de hoy, directivos del transporte público e integrantes del sindicato al que pertenece, sostendrán una reunión con la Junta de Conciliación y Arbitraje con el fin de llegar a un acuerdo. Advirtió que en caso de no llegar a ningún acuerdo, emplazarán a huelga en las instalaciones de la estación el próximo 10 de agosto, en la que pararán las unidades en punto de las 17 horas, quedando los habitantes de la zona sin transporte público. Con información de Viviana Torres para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.